Mi gente de La Mejor FM, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nos acompaña mi compa Régulo Caro, ¿cómo estás, carnal? Mi hermano, Machín, aquí. Qué bueno, mi hermano. Promocionando Conflicto de Quererte. Conflicto de Quererte, ya andamos por acá, regreso en México, contentos de andar por estos lados y pues a darle para adelante. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Ay, la comida, bueno, aquí en la Ciudad de México, la Friki Plaza. ¿Neta, la Friki Plaza? ¿Sí has ido? Sí, siempre que vengo voy por allá. Y ya nos hubiéramos ido. ¿Qué es lo que más compras de la Friki Plaza? Pues, las películas de todos los del anime que miraba aquí en México, pues, juguetes, monos, este, playeras, todo, todo. Oye, ¿y te acuerdas de capítulos de tus categorías, de tus caricaturas favoritas? Sí. ¿Sí te acuerdas bien? ¿Te acuerdas como del momento en el que lo viste la primera vez? Puede ser que sí, pero todavía lo sigo viendo. Ahí te va una sorpresa, amigo. Haz de cuenta que no viste nada, Régulo. Vamos a ver este capítulo. ¿Qué te acuerdas de él? A ver. Uy, me acuerdo que estaba en... Como en sexto primaria. Y era... Cuando Dragon Ball, pues, el original, cuando estaba chiquito Goku. Y aquí fue cuando... Cuando miró a su abuelo, porque... Cuando miró a su abuelo, que se había muerto, según. Ahí está el abuelito. Y te... Míralo, su abuelo Gohan. ¿Te identificaste en algún punto con ese capítulo? Pues, me acuerdo que estaba morrillo y sí, porque me acuerdo que los primeros capítulos, pues, se supone que Goku creció, pues, huérfano, pues, porque su abuelo... Porque se convirtió en ese chango bien grande. Ajá. Y accidentalmente mató a su abuelo, pues. Entonces, pues, él tenía la esfera y él pensaba que hablaba con su abuelo con la esfera del dragón, pues. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda el Régulo? No más sin llorar, no más sin llorar. Ahí te va otro. Bueno, aquí, esta es la saga de Hades. Es cuando Hades le atraviesa la espada a Seiya en el pecho. Se la deja ir con todo. Este, aquí ya estaba grande. Ya está, yo ya tenía unos 20 y algo, porque los caballeros de Aco, pues, las primeras temporadas, costaba morrillo. Pero después, después de muchos años, volvió a, fueron, ya le continuó con la saga de Hades. Y este fue uno de los últimos capítulos donde Hades, pues, le atraviesa la espada al Seiya en el pecho. Y se supone que en la historia ya Seiya aquí, pues, muere. O queda vegetal, es todo vegetal. ¿De qué eres más fan, Dragon Ball o caballeros? Pues yo creo que Caballeros Zodíaco, porque fue los primeros que miré cuando estaba morrido. Primero animé cuando miraba así sangre, todo, me emocionaba. ¿Te gustaba? ¿Dibujas? No, la verdad no. No dibujé. Fue intentado cuando estaba morrido. Y todavía ahorita, a tu edad, con tus hijas, ¿todavía eres fan de Caballeros? Tú les preguntas a mis hijas, todos los personajes de Dragon Ball y de Estadero Zodíaco y de Star Wars y de Marvel, todos te van a responder. Claro. Porque de chiquita siempre les he puesto eso. Y lo miran conmigo. Una vano, manches. Aquí, pues, no, hasta hace, ¿qué? Ni un mes, yo creo, menos de dos meses. Y fui a la premier, de hecho, me invitaron a la premier en Hollywood. Ay, no más, ahí no más para las cocas. Ahí, humilde. Yo la primera, Hollywood. Ahí estuvimos y estábamos en la pura primera fila ahí así, pero estuvimos ahí. Y cuando sale aquí el Spiderman, el de Andrew Garfield, pues, imagínate todo el cine, toda la raza. ¿Te emocionaste más con el de... Yo me emocionó más con el... Bueno, aquí sí, porque fue el primero, pues, que salió. Y ya todos estamos de que, ¡ih! Va a salir el Tobey Maguire. Y sí, salió el Tobey Maguire también. Y no, hombre, imagínate toda la raza ahí. Y luego, pues, lo más padre que estábamos, pues, los actores estaban ahí atrás de nosotros y todos voltean a ver. ¡Ja, ja, ja! Flapos de a mí, ya toda la raza. ¿Tienes voto con ellos? No. En fin, y saliendo la premier, me acuerdo que ya salía y venía el de este, el Tom Holland conmigo a un lado, sí. Y el vato venía como llorando, no sé, no sé, y le dije, ¡guachete aquí viene este güey! Entonces, tú así tomándoselo, vas a decir. Pero no quise tomar, pues, nada, no me quise ver muy fan, le dije. A ver, bien, última. Ah, pues, aquí, ¿no? Pues, claro, Emilio Garra haciendo de la suya. Eh, pues, Conflicto de Quererte, el video, el más reciente video. Eh, estoy bien padre porque me tocó hacer los personajes como Regulo Caro y como Emilio Garra. Entonces, era de que salía de maquillaje en uno, donde me ponían los ojos negros y todo el rollo, así como Emilio Garra. Y luego me vestían como Regulo Caro y andaba así para arriba. Y luego otra vez como... Y luego como Emilio Garra otra vez. Y, pues, fue algo, fue una experiencia chila. Y nos dio como idea para seguir haciendo como este tipo de video, así como Emilio Garra. Quiero que les cuentes a la gente, ¿de dónde se origina Emilio Garra? Emilio Garra... Porque viene también de tu gusto por los cómics. Sí, sí. Emilio Garra es mi alter ego, es el que canta, pues, es cuando canto corridos, pues, ya lo presento como Emilio Garra. Y Emilio Garra lo escogí de un hombre de uno de mis personajes favoritos de los cómics, de Wolverine, de los X-Men. Y él, en uno de los capítulos de las historietas, pues, salía que se llamaba Emilio Garra aquí en Latinoamérica. Y yo me acuerdo que, pues, yo tenía mis correos electrónicos, así, eran de Emilio Garra y todo el rollo, así. Entonces, cuando ya se me ocurrió hacer algo así, dije, alter ego. Y dije, pues, ¿cómo le pongo? Y ya me acordé, dije, Emilio Garra. Y así quedó. De la tía de Emilio Garra. Oye, mi Régulo, pues, muchas gracias por tu tiempo para aquí, para La Mejor FM, para toda la cadena. Les mandamos un abrazo, algo que quieras decirle a todos tus fans. Gracias, siguen apoyando el álbum, Régulo Caro contra Emilio Garra. Este está muy bueno y sigan pidiendo la canción Conflicto de Quererte. Sigan viendo Caballeros del Zodiaco. A mí también. Dragon Ball. Gracias. 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 Gracias por ver el video.